A más de un año de presentarse el Código de Ética de los Servidores Públicos de Quintana Roo, este aún no ha sido aplicado debido a la publicación realizada a nivel federal de las reglas de este código, por lo cual dicho documento tentativamente estaría siendo aplicado en las dependencias y órganos descentralizados del Estado hasta el 2020. De hecho estamos en un proceso de modificación del Código de Ética porque después de la emisión vinieron las reglas que emitió el Ejecutivo Federal. Rafael del Pozo de Regal, secretario de la Contraloría del Estado, dijo que debido a la publicación del reglamento del Código de Ética a nivel federal, a nivel local se tuvo que hacer lo propio y entonces homologar criterios, por lo tanto los comités de conflicto de intereses y ética a nivel local no se conformaron y por ende no se ha fijado ninguna responsabilidad en contra de algún funcionario público. En la próxima reunión que se celebrará en el mes de septiembre esperamos ya tener el documento final que estaría a consideración de todos los órganos internos de control del Estado, incluyendo los poderes, los municipios, los órganos constitucionales autónomos y desde luego la Contraloría. Señaló que en septiembre estará sesionando la Comisión Permanente de Contralores del Estado para la aprobación de las modificaciones al Código de Ética Estatal y entonces sean aplicados en 2020 ya adheridos todos los entes públicos y entonces compartan los mismos principios y valores que facilitaría la valoración del desempeño de los servidores públicos y la aplicación de sanciones para Notivision José Palma.